Hola, buenos días. Mi nombre es María Eugenia Ferreira. Este es un video en colaboración para el Transclus Mediterráneo. Vamos a trabajar hipocresivos. En el día de hoy vamos a usar una toalla, una esterilla, algo que nos sirva para apoyar rodillas. Bueno, vamos a trabajar de pie, de rodillas y en cuadrupedia, ¿vale? Entonces empezamos que no puedo hacerlo de cuadrupedia, pues repito, no puedo estar de rodillas, pues lo trabajo de pie. Vamos a empezar controlando debajo, ancho de cadera, midiendo con una mano las dos piernas. Vamos a alargar la columna, buscando un punto fijo delante, afirmando talón, nacimiento del dedo gordo y lateral del dedo pequeño. Voy a crecer todo lo que pueda, liberando los hombros, alargando la columna, y desde ahí vamos a soltar oreja a hombro para tratar de liberar más rápido los trapecios. En la posición de autoelongación, que es lo que vamos buscando, estirando el tronco y todo el cuerpo hacia arriba, intentamos relajar las rodillas, no las trabo contra atrás, relajo lumbares y relajo cervicales. Última vez. Desde el centro y tratando de estirarme hacia el techo, buscando que aparezca la tensión en el abdominal, voy a girar a un lado y al otro. Sigo liberando cuello, sin forzar, porque no quiero generar dolor, solamente quiero movilizar. Y ahora roto hombros adelante, al lado de atrás, en tres, en dos, cambio el sentido, de atrás hacia adelante, en tres, liberando hombros, movilizando escápulas, y quedo. Voy a soltar los brazos, adelante y atrás. Los libero. Y voy relajando toda la articulación del hombro con los brazos. Tres, dos, dos, muy bien. Vamos a buscar la auto elongación y vamos a llevar los dos brazos hacia el frente. Y ahora tirando de los brazos hacia adelante, desde la articulación del hombro, voy a intentar llevarlos hacia atrás y acercar las escápulas a mi centro y luego separarlas, llevando los brazos hacia adelante por lo que pueda. Entonces, busco juntar atrás, separo adelante. Los hombros siempre están lejos de las orejas. Cuanto más lejos de las orejas, mejor. Y voy movilizando mientras crezco, sin mover el tronco, voy llevando la escápula y los hombros atrás, adelante, detrás, delante, detrás, delante. Con los hombros siempre lejos de las orejas, creciendo y voy buscando la tensión en ese rato mientras el hombro baja y se adelanta. Suelto los brazos a los lados. Como me moví, vuelvo a medir el ancho de las caderas. Alargo la columna y busco puntos fijo al frente. Desde ahí voy a elevar una pierna y la otra para soltar mis caderas, para liberar un poquito más la zona lumbar. Dos. Última vez. Uno. Al centro quedo. Mido otra vez el ancho de caderas hasta que aprenda a mantenernos alineados. Buscando autoelogación con noble mentón y de coaptación bajo los hombros. Sigo creciendo junto a la palma de las manos adelante, estirando palma de las manos, muñecas, codos y separando hombros. Separo 30 grados laterales. Aquí tengo 90. 45. Un pelín menos. Punto fijo al frente. Desde los pies alargo y crezco. Y esto es lo más importante. Aquí tengo que localizar al crecer el abdominal, no porque esconde el ombligo hacia adentro, sino porque al estirarme hay una tensión involuntaria de la faja abdominal. Crezco al crecer. Al crecer puede ser que noten también algo de tensión en cuádriceps y en glúteos. Y al decoaptar voy a bajar los hombros abajo y adelante, sin tensión en el pectoral, sin tensión en el trapecio. Si la tengo, tengo que trabajar para encontrar, soltarla. Entonces, sigo creciendo. Sigo decoaptando, buscando tensión abdominal y cerratos. Manteniendo la posición, voy a inclinar el eje hacia el frente. Ahora el peso del cuerpo, que estaba sobre la parte media del pie, va a pasar a la almohadilla plantar. Relajo los dedos del pie, busco autolongación, doble mentón, decoaptación. Manteniendo esta posición, voy a inhalar, inflando abdomen, abriendo costillas. Y exhalo en cuatro, tres, periñal abdominal adentro y arriba. Inhalo creciendo y decoaptando. Inhalo, exhalo, periñales abdominales adentro y arriba. Inhalo, exhalo en cuatro, exigiendo la postura, tratando de cerrar periñal abdominal. Vamos con la humedad, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Periñales abdominales adentro y arriba. Vacío, 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 vacío. Amnea. Trato de mantener tensión abdominal adentro y arriba. Bloqueé la entrada de aire por la nariz. Bloqueé la entrada de aire por la boca. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Sigo en inclinación del eje. Siento la carga anteriorizada. El talón siempre se apoya. Inhalo. Exhalo. Periñales abdominales adentro y arriba. Vacío, 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 vacío. Amnea. Cresco de coapto. Suelto trapecio, rodillas, lumbares, cervicales. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo, vacío. Amnea. Mantengo buscando la pauta de la autoelondación abdominal de la decoaptación cerratos. Inhalo. Exhalo. Vamos a movilizar en la amnea. Inhalo. Cresco y de coapto. Exhalo. Cuatro. Tres. Dos. Amnea. Levo. Frontal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sin perder abdominales ni cerratos. Siete. Mantengo. Inhalo. Exhalo. Bajando hombros, alargando columna. Inhalo. Exhalo. Perineales, abdominales, adentro y arriba. Vacío, 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 vacío. Amnea frontal. Exhalo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Perineales, abdominales, adentro y arriba. Vacío, 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 vacío. Amnea frontal. Inhalo. Exhalo. Exhalo. En cuatro, tres, dos, uno. Inhalo. Exhalo. Vacío, 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 vacío. Amnea lateral. Subo sin llegar a la altura de los hombros, buscando los cerratos, alargando la columna. Inhalo. Exhalo. Sigo creciendo, relajo los dedos del pie. Inhalo. Tiro de las manos, codos y hombros. Exhalo. En cuatro, vacío. Tres, dos, uno. Amnea lateral. Elevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Inhalo. El último. Exhalo. Creciendo, decoaptando, no suelto. Inhalo. Exhalo. Cuatro, tres, dos. Vacío. Amnea lateral. Último. Con fuerza, localizándose los cerratos abdominales. Inhalo. Inhalo. Y exhalo, relajando. Muy bien. Nos vamos al suelo. Controlamos primero la separación del ancho de las caderas. Luego, manteniendo el apoyo de la punta del pie. Piernas separadas en ancho de caderas. Punto fijo delante a la altura de los ojos. Cresco desde las rodillas. Alargo columna. Firmo la punta del pie al suelo. Sigo creciendo. Alargando columna. Y ahora vamos a trabajar aurora. Busco autoelongación con doble mentón. Y deco, auto, localizándose rato. Estiro la palma de las manos, los codos, los hombros. Manteniendo posición, voy a buscar flexión dorsal. Rotación interna. Los codos buscan hacia los lados y hacia adelante. Separo todo lo que puedo las escápulas. Y tiro de la nuca al techo. Mantengo. Trato de abrir la articulación. Empujando hacia arriba y presionando con la rodilla al suelo. Como si pudiera detrás. Presiono con la cadera adelante. Mantengo la columna larga. Y busco posición neutra. Autoelongación. Doble mentón. Decoaptación buscando cerratos. Aurora. Flexión dorsal. Rotación interna. Adelantando los codos. Bajando los hombros. Alargando la columna. La palma de la mano presiona hacia el suelo a la altura de las crestas. Los dedos se elevan. Sigo bajando hombros y alargando columna sin tensión pectoral. Mantengo. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Exhalo. Exhalo. Vacio en cuatro. Tres. Dos. Apnea. Sigo creciendo. Decoaptando. Posición neutra. Inhalo. Exhalo en cuatro. Inhalo. Inhalo. Exhalo. Cuatro. Tres. Dos. Apnea. Flexión dorsal. Presionando con la palma de las manos hacia el suelo. Rotación interna. Adelantando y separando los codos. Alargando la columna. Mantengo. Inhalo. Exhalo. En cuatro. Sigo creciendo. Cresco, crezco, crezco. Activo los glúteos, los cuadros y los abdominales. Inhalo. Exhalo. Vacío, vacío, vacío. Apnea. Mantengo solo la posición de aurora. Creciendo y decoaptando. Posición neutra. Inhalo. Exhalo en cuatro. Autolongación de coaptación. Inhalo. Exhalo. Perineales, abdominales. Adentro y arriba. Vacío, 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 vacío. Apnea. Flexión dorsal. Rotación interna. Adelantando codos. Bajando hombros. Alargando columna. Mantengo posición. Inhalo. Inhalo. Exhalo en cuatro. Sigo creciendo y decoaptando. Inhalo. Exhalo en cuatro. Tres. Dos. Apnea. Y ahora manteniendo la posición bajo hombros para elevar las manos al frente. Separando hombros. Separando hombros. Y ahora manteniendo la posición bajo. Descaneando columna. Descaneando. Inhalo. Inhalo. Exhalo. En la próxima apnea. Vamos a hacer más subidas y bajadas. Inhalo. crezco y deco apto, exhalo, perineal, abdominal, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, flexión dorsal, rotación interna, creciendo a largo, columna, elevo, desciendo, bajo hombros, elevo, desciendo, inhalo, si puedo aguantar más, hago más, exhalo, si puedo aguantar menos, hago menos, mantengo la posición, inhalo, sigo creciendo y decoaptando, exhalo, cuatro, tres, dos, apnea con abdominal y cerrato, subo, un, lo que pueda, dos, creciendo y decoaptando, mantengo abajo, inhalo, posición neutra, exhalo, contraigo, lo hacemos una vez más, completo, inhalo, exhalo, perineales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, flexión dorsal, rotación interna, bajo hombros, separo y adelanto codos, alargo, columna, mantengo, elevo, desciendo, inhalo, mantengo posición, exhalo, controlo postura, inhalo, exhalo, perineal, abdominal, adentro y arriba, vacío, 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 apnea, solo brazos, bajando hombros, alargando columna, abdominales y cerratos en tensión, posición neutra, inhalo, y al exhalar, relajo, vamos a cambiar posición y ahora vamos a trabajar en cuadrupedio. Entonces, lo mismo que antes, controlamos nuestro ancho de cadera, las rodillas en la misma línea que la punta de los pies, las caderas en la misma línea que la rodilla, las manos debajo de los hombros, la columna larga tira hacia adelante, rotación interna desde el hombro, vuelvo otra vez, los pies presionan la punta del pie del suelo, cuando ya no aguante más, estiro un ratito, un poquito, y vuelvo a esta posición para estirar la musculatura plantar. La cadera sobre la rodilla, alargando, desde la cadera hacia la cabeza, estiro toda mi columna buscando autoregación, separando hombros de oreja, de coaptos, separando las escápulas hacia los lados, tirando hacia los codos, y semiflexiono los codos. Otra vez vuelvo al tronco, en la autoregación, sigo tirando de la cabeza hacia adelante, la mirada se dirige hacia el suelo, y ahora tirando de la cabeza hacia adelante, me estiro, estiro toda mi columna, y miro hacia el ombligo. Mantengo esta posición, buscando cerratos, desplazando escápulas, separando hombros de oreja, abdominales, estirando el tronco hacia el frente, buscando con la mirada el ombligo. Manteniendo esta posición, inhalo, exhalo, cuatro. Inhalo, inhalo, exhalo, cuatro, tres, dos, amnea, estiro una pierna, regreso, estiro la otra pierna, sin mover el tronco, inhalo, inhalo, sin perder la posición, exhalo, separando hombros, alargando columna y mirando hacia el ombligo. Inhalo, exhalo, periñales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 exhalo, amnea, extensión, flexión, extensión, flexión, inhalo, exhalo, periñales, abdominales, adentro y arriba, inhalo, todos los dedos de la mano presionan, exhalo, alargo la columna y busco la tensión abdominal, vacío, 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 amnea, extensión de una pierna, flexión, sin mover cadera, estiro la otra, flexión, inhalo, exhalo, cuatro, decoapto y crezco, inhalo, exhalo, periñales, abdominales, adentro y arriba, vacío, 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 amnea, extiendo, flexión, extiendo, flexión, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, periñales, abdominales, vacío, 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 abnea, extiendo, flexión, extiendo, flexión, inhalo, exhalo, para sueltar, me siento sobre talones, relajo la espalda, los hombros y la cabeza, inspiro profundo y exhalo relajando, acerco manos a rodillas, redondeando la espalda, me incorporo despacito, nos sentamos cruzando piernas, subió la sangre a todo el cuerpo, alargamos la columna, estiramos soltando un poquito brazo, subió el hombro, hacia el mismo lado, cuello, cambiamos de lado, si necesito lo mantengo un poquito más, bajo los hombros, acerco el brazo hacia el pecho, suelto la cabeza hacia el lado contrario, relajo despacito, roto grande los hombros, muy bien, si la ejecución te resulta demasiado intensa, vuelvo a repetir la clase, si noto carga cervical, es porque tus hombros se empezaron a tensionar acercándose a las orejas, entonces lo que voy a ir, cada vez que noté la tensión en los cervicales, voy a ir intentando separar hombros, distinto es que te tire, porque se está estirando y hay acortamiento, y se note que estira, si estira está bien, pero si noto carga, es que seguramente estamos aquí arriba, y tengo que estar aquí abajo, el trabajo en los brazos, se puede notar perfectamente en los tríceps, pero tengo que buscar que en la decoaptación, esa tensión termine en ese rato, y de alargar, estirar la cabeza y flexionar al frente, la tensión se tiene que notar en la parte baja del abdominal, ¿vale? Entonces, espero que la clase haya sido útil, y que si la podemos volver a trabajar, sobre todo esta parte final, que es un poquito más complicada, teniendo en cuenta la pauta de cerratos, la pauta de abdominales, y no tensión cervical, perfecto. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!